Porque somos como tú, también nosotros disfrutamos el tiempo libre y paseamos con la familia. Para llegar con bien a nuestro destino, somos responsables y respetamos las señales de la carretera. Cuando salgas de vacaciones, diviértete, descansa y coopera. Vive tus vacaciones con responsabilidad y recuerda, las vacaciones terminan cuando llegas con bien a casa. Yo cumplí, y ahora como tú, regreso a trabajar. Secretaría de Seguridad Pública Federal Gracias por ver el video.